Música 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 Tiempo Vamos con un minuto más Música A la cuenta de 3 2 1 Tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a poner respuesta de Saki! En ultimo intento, combate 4-20. Si tienes sus niveles Parate, ¿dónde estás? Porque aquí no es lugar representar Y digo de verdad Yo te bajo el colchillo A fuego me tengo teniendo Que vos es el niño Digo de verdad Yo te digo cagando, ¿estás? Yo soy el maldito, mi culacia Y una vez más, más Y sobre el rap Yo a tu edad Ya entendía la realidad Y te digo de verdad Que hoy yo te parto el ano La mamá de Eze se la rebota Porque ya no entendí Allí vas a la izquierda Hoy tu mamá y yo no Que el país está hecho mierda Si represento Tu mamá y te estás lleno Quiere comprar al centro Y se la pique yo con esto Que respeta Tu mamá y te estás tú y viena Y te vas a la izquierda Vamos a ver qué dice Exisur Hay micrófago para Exisur Aquí Vas a la siguiente fase Una fuerte guía para ti